Y dos guitarras se fusionan, dos voces, llegan al micrófono de buenos días, Carlos González, el Tamagotchi, y Checo Padilla. Con un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado. Mi pobre vida, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Rallito de luna blanca, que ilumina mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado. Mi pobre vida, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna blanca, rayito de luna blanca, rayito de luna blanca, que ilumina en mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, así es tu amor en mi vida. Para la serenata especialmente. Que ya pasaron de moda las serenatas. Pues sí, ya es más difícil ahora, ¿no? Pero sí, todavía de repente algún agarre y se va a dar ser. Antes era muy frecuente circular por Eje Central para elegir un mariachi. Y se recorrían los mariachis, ya casi llegaban a Avenida Central buscando clientes en la madrugada. No, sí, era muy largo todo eso. Nada más es hasta antes de llegar a Bellas Artes. Hasta ahí y luego hay una glorieta que está ahí en reforma. También ahí llegan ellos, pero ya más luego ya no los dejan. Ah, ya no. No, ya tienen un reglamento que no nos permite ir más para allá. Y justamente ayer a mi vecina de arriba le llevaron serenata. A las 12 de la noche yo pegué un brinco en la cama porque pues arrancaron los mariachis con las mañanas. Con mariachis. Ajá, cantaban muy bien. Y también coincidió con que ayer, bueno, no sé ustedes si vieron una luna enorme. Había una luna gigante. Entonces fue bonito. Todavía no pasan de moda. Bueno, ya no es tan frecuente. Pero ojalá y nunca pasen de moda. Para que a alguien se le ocurra llevar una serenata así. Y en noche de luna, ¡ay! Mejor. Yo vi una serenata extraña. ¿De qué, Checo? Platica. Este, el papá tiene su mariachi. Todos sus hijos son, este... Entre el mariachi pues hay sobrinos, ¿no? Y, este, algunos familiares, ¿no? Pero es puro familiar el mariachi. Pero el papá murió. Apenas murió. Y, este, ya en la noche yo dije, pues los voy a acompañar un ratito, ¿no? Ya fui. Y los hijos como a las dos de la mañana llegaron a darle mañanitas. Cuando estaba muerto. El papá, el papá trabajaba con ellos. Falleció, pero así, Adelita. Nomás dejaron, se murió fulano. ¿Cómo si yo ayer lo vi caminando aquí? Pues la sorpresa que se murió. Creo que un infarto, ¿no? El señor, ¿qué? 67 años, más o menos. 70, más o menos. Pero, sí. Sí, es más, es común cuando un músico se muere y, bueno, tiene muchos compañeros. Sí. Se reúnen y, pues, como un tributo, una ofrenda para él. Sí, le tocan, ¿no? Bueno, me ha tocado ver compañeros. Y si era músico. Que desde que casi llega a la casa donde vive, y si lo velan ahí, todo el día, hasta el otro día. Grupos y grupos y grupos pasando a tocar y cantar. Es muy padre, pero es muy triste también porque, bueno, pues. En Chiapas es muy frecuente que en los sepelios, en lugar de rezos, haya música. Muy frecuente. Sí, también es común, por ejemplo, que sale de la casa en los pueblos y todo el camino van con la tambora, con el mariachi, hasta que llegan al panteón y lo están enterrando y todavía sigue tocando. Sí. Hay un pueblito que se llama San Antonio Tecómito, que está rumbo a Milpalta, de Xochimilco para arriba. Bueno, en este pueblito tenía yo una tía. Nunca había visto cómo se hace un funeral ahí. Pues dura una semana, todo en la fiesta, todos los días matan un animal, ya sea borrego, puerco, lo que sea, ¿no? Y por las tardes, aparte de los rezos que hacen, siempre hay una banda de esas bandas que van igual atrás de donde van cargando el ataúd y va la banda, tocando, padrísimo, ¿no? Pero toda la semana hay música. Los nueve días. Los nueve días. Y ya el último día, casi siempre, la gente se lleva su lunch, su itacate, se llevan ollas de comida y hasta un regalo dan algo. No sé por qué motivo, pero yo lo he visto que compran. Me tocó ver que en una, a los nueve días al final, dieron pañueletes a toda la gente. Y a los señores otra cosa, el último día de los rosarios les dan un regalo y aparte su comida. No, pero la comida la van llevando todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos los que asisten. Sí, eso empieza desde el velorio. Desde el velorio. Empieza desde el velorio, empiezan los rezos, por eso es que dura tanto tiempo. A mí, ¿sabes qué serenata me gusta más? Para cambiar un poquito el tema. Cuando es el día de Santa Cecilia y se juntan todos los mariachis, todos. A un lado violones, a un lado trompetas, viguelas, y exactamente a las doce, al mismo tiempo, las mañanitas. Ay, se escucha tan bien. Ahí en la plaza. En Caridad. Pero se oye tan hermosa, Adelita, tan bello. En serio, es impresionante. Si de por sí una trompeta de mariachi dices, ay, nombre, un montón, porque se juntan todos los mariachis, todos, 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 todos los mariachis. Y te cobran por ver, o puedes estar ahí. No, tú puedes estar ahí, porque empieza desde muy temprano la fiesta con cantantes, con artistas, hacen la coronación de la reina del mariachi, pero exactamente a las doce, las mañanitas a Santa Cecilia. Recuerdo cuando mi hermano todavía no se casaba, fue su cumpleaños, entonces su novia lo invitó a la casa. Bueno, a todos nos invitó a comer. Estábamos así comiendo tranquilos, platicando, y en eso que llegan los mariachis a cantar. No, hasta mi mamá y yo nos pusimos a llorar y eso que no era nuestra fiesta. No, ya sucede aquí en Garibaldi lo que en la Basílica cuando el día de la Guadalupana llega la gente antes, se empiezan a reunir desde temprano para agarrar buen lugar y estar cerca del punto donde se centran todos los músicos para estar escuchando música gratis. Bueno, lo que pasa es que hay un festival completo, todo desde el 22 hasta el 24 creo que termina. Entonces están tocando, tienen un templete donde se presentan los grupos más importantes de mariachis que hace por lo regular, el Vargas o algunos otros, lo más importante, luego llegan a venir ese día y se ponen muy padre, porque es muy difícil a veces tenerlos aquí. Pero también ese día van a la Basílica y a la Basílica van caminando todo lo que es la casa, y llegan a la iglesia y tocan la misa. Ay, qué bonito. Sí, tocan. Bueno, ahora se acostumbra a misas con mariachi y ellos tocan la misa completa. Sabes también que otra serenata es así extraordinaria, que oyes muchos, muchos mariachis en Guadalajara, la gala del mariachi, cuando se reúnen todos los mariachis, pero es una cantidad de mariachis que se oye impresionante, de verdad. Es durante las fiestas de Guadalajara. Sí, durante las fiestas de octubre. Pero, ¿sabes qué es lo impresionante? Que llega mariachi de Japón, árabes, colombianos, venezolanos, italianos, de todos lados del mundo. Fíjate, yo trabajé en un lugar donde habíamos muchos músicos, ¿no? Y ese señor se preocupaba por los músicos ese día. Ese día cerraba el lugar a las cinco de la tarde y festejaba, le daba de comer a todos los músicos, invitaba de otros músicos de otros lados y un musiquerillo adentro. En la fonte del recuerdo fue eso. Un día no se invita. Ya no lo hacen porque el señor falleció y los hijos codos ya no lo hacen. Pero en la fonte del recuerdo no es de música veracruzana. De todo hay norteño, el señor muy amable con los músicos, nos daba harta comida. Y llegaban músicos de otros lados y una fiestononón que hacía ahí el señor. Ya no lo hacen. Pues hay que organizarlo. Mari Mezano, gracias Tamagotchi por esa hermosa serenata. Moisés Chávez, maestra de Lita y bellas damas, qué hermosas están este sábado. Y caballeros de este espacio, reciban un cordial abrazo de su amigo Moisés. Víctor Salinas, aquí con toda la alegría de compartir el programa. ¡Caray! Bien dicen que Dios no le dio alas a los alacranes. Si como toca el requinto cantar el Tamagotchi, ¡uf! No estaría aquí. ¡Ay, cálmate! Ahora se nos adornó.